¿Cuáles son los riesgos potenciales de la endoscopia? Una endoscopia es un procedimiento que le permite a un profesional médico observar el interior del tracto gastrointestinal de un individuo, desde el esófago hasta los intestinos. Si bien no es un procedimiento quirúrgico, todavía existen riesgos de endoscopia, que incluyen sangrado e infección en las áreas donde la cámara sondea. El cuerpo puede tener una reacción durante el procedimiento que incluye latidos irregulares y dolor en el pecho. Como el individuo debe abstenerse de comer o beber hasta ocho horas antes del procedimiento, también existe un riesgo de deshidratación. Durante la endoscopia superior, se inserta una pequeña cámara y un tubo largo en la boca del individuo y luego se empuja suavemente a través del sistema digestivo. Uno de los riesgos de la endoscopia incluye dañar los tejidos blandos del esófago, el estómago o los intestinos. En casos raros, ha habido personas que han tenido la cámara a arrancar una porción del tracto gastrointestinal. Si esto ocurre, generalmente se requiere una cirugía para arreglarlo. También existe la posibilidad de que partículas o saliva entren en la tráquea y los pulmones de la persona junto con la cámara, lo que ocasiona dificultad para respirar. Incluso si no los rompe, la cámara puede irritar los tejidos que está atravesando. Puede haber algo de sangrado en la superficie, lo que puede provocar la filtración de sangre hacia el estómago, debido a la naturaleza del sistema gastrointestinal, incluso las heridas superficiales pueden tardar un tiempo en curarse. Asociado a estas heridas está el riesgo de infección. La infección puede provenir de la cámara o por el daño causado por la cámara. Otro de los riesgos potenciales de la endoscopia es una reacción física durante el procedimiento. A medida que la cámara se inserta en la garganta, se debe superar el reflejo nauseoso del individuo. Como con cualquier sedante, existe la posibilidad de que el cuerpo tenga una reacción alérgica a la medicación. También existe el peligro de que el cuerpo demuestre otras respuestas involuntarias al procedimiento. Se pueden desarrollar dolores en el pecho y látidos irregulares. A pesar de que el individuo todavía puede respirar, puede sentirse sin aliento. Después del procedimiento, existen varios riesgos poco frecuentes pero potenciales de endoscopia. Es posible que continúen los dolores en el pecho y el abdomen incluso después de retirar la cámara. El individuo puede tener una sensación áspera y áspera en la garganta y el pecho, lo que puede ocasionar dificultad o dolor al tragar. Cualquiera de estos síntomas que se desarrollan después de la finalización del procedimiento puede indicar un problema en el tracto gastrointestinal causado por la cámara o el tubo durante el procedimiento. Riesgos de endoscopia potenciales similares se han asociado con procedimientos de endoscopia inferior. El sangrado y la infección están entre los más comunes, pero incluso estos son raros. Las complicaciones que se desarrollan después del procedimiento también son extremadamente raras. Gracias. Gracias.